Nos encontramos en Berlín, y vamos a visitar el más famoso de los pasos fronterizos del Muro de Berlín entre 1945 y 1990, el Check Point Charlie. Gracias por ver el video. Este punto abría el paso hacia la zona estadounidense con la soviética. El Check Point Charlie fue el punto de paso más conocido de los utilizados durante la Guerra Fría. En él se podía conseguir el visado diurno para cruzar a Berlín Este desde Berlín Oeste. La denominación Charlie tiene un significado mucho más sencillo de lo que podría parecer, ya que procede de la tercera letra, la C, del alfabeto fonético de la OTAN. Después de la construcción del Muro de Berlín, quedaron pocas fronteras a través de las cuales los ciudadanos pudieran moverse entre las dos Alemanias. El alcalde de Berlín Occidental consiguió que sus ciudadanos pudieran visitar la parte oriental con algunas restricciones y Check Point Charlie era el lugar de acceso. Además de las personas que cruzaron la frontera con permiso, hubo muchos ciudadanos que huyeron de Berlín Este e engañando a los militares que controlaban Check Point Charlie. Algunos tuvieron suerte y escaparon de las formas más habilidosas, pero algunos otros fueron interceptados y asesinados sin piedad. El Check Point Charlie fue escenario de huidas espectaculares de Berlín Este, algunas especialmente trágicas, como la muerte de Peter Fetcher, desangrado en 1962 ante los ojos de los que habitaban Berlín Oeste. El 17 de agosto de 1962, y tras varios meses planeando la fuga, dos jóvenes albañiles llamados Peter Fetcher y Helmut Kulbeck, intentaron cruzar hacia el otro lado del muro. Su objetivo era llegar a Berlín Occidental y así poder sentirse libres. Cuando estuvieron a punto de lograr la libertad, Peter Fetcher fue alcanzado por los disparos efectuados por soldados de la RDA, que lo dejaron morir desangrado, ante la impotente mirada de los militares y ciudadanos de Berlín Oeste, que deseaban ayudarlo. En esta recreación, vemos los últimos instantes en la vida de Peter Fetcher. Más información en la vida de Peter Fetcher, Más información en la vida de Peter Fetcher, Tiene casi 20 años Y ya está Cansado de soñar Estas son las imágenes reales De la muerte de Peter Y su traslado por parte de un soldado Su hogar, su mundo y su ciudad El sol cuando amanece Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Desde el año 2001 En Checkpoint Charlie Se encuentra instalada una réplica del cartel Que años atrás Advertía a los ciudadanos Con el siguiente lema Está abandonando el sector americano A parte del cartel Hay una pequeña frontera En la que los turistas Se fotografian sin parar Además de una larga colección De fotografías y textos de la época Donde se puede ver el aspecto Que llegó a tener este punto Con la canción de Nino Bravo Libre Que por cierto Fue compuesta por la trágica historia De Peter Fetcher Dejamos el Checkpoint Charlie Que sin duda Por su gran simbolismo En la historia reciente de Europa Este es un punto a visitar En nuestro viaje a Berlín Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad